La Paloma y a la Colombiana haciendo ya su calentamiento y avanzando con las fuerzas por los churquis vamos a ver este carro vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver 5, 6, 7, 8, 9 8, 9 8, 9 8, 9 9, 11, 6, 7, 7, 8, 1 Pero no tardaba toda la distancia Llamando cuartetas y rompiendo marcas Hoy bailan con sientas, la gente lo dice También tiene apodo como la temible Si un hombre la llega y se lo hace de simple Vete en Colorado, doce de noviembre Ahí la compró, llamada un valiente Era su cumpleaños, corría ya con suerte Lleva y corta linda y rayada la frente Morita su estafa, nada de corriente Muy fina la lleva, murmura la gente Fierro primo A todos esos caballos que se fueron a correr al menos allá Bonito pueblito, Mendoza Durango Ahí la esperaba, su amigo y hermano Le apodan el piti, hombre de a caballo Pero las victorias no se ganan solas Habría que buscar a expertas personas Llegando a la gira y su cuadra de ahora Cualité de la gira y siempre a la orden El tonto es cariño, así lo conoce Junto con su padre, el cuarito es un hombre Ahí fue el famoso, dos días durando Ahí han tocado, triunfos y fracasos Reina en las doscientas, en todo el estado Adiós ¡Gracias!